No les había podido decir pues porque, pues por obvias razones, ¿no? ¡Era sorpresa! Lucerito Mijares vive enorme decepción con Hoss. Los herederos en juego de voces han demostrado que, a pesar que se llevan ciertos años y que sin duda no han podido convivir tanto como hubieran deseado, se quieren bastante y se apoyan en cada situación que podría llegar a pasar. No obstante, en medio de todo esto, se ha generado un nuevo momento protagonizado por la hija de Mijares y el hijo de Isabel. Eso de las palabras de Lucerito, en plena transmisión en vivo que haría la joven, señalando que su gran compañero, Joss Álvarez, no quiso cantar con ella, a lo que finalmente él salió a defenderse. El también hijo de Isabel Ascurain, utilizaría sus propias cuentas para aclarar la situación con Lucerito, quien lo incriminó de haber preferido cantar con Mía Rubín, su comadre, provocando una pequeña pelea que si bien algunos tomaron en serio, muchos otros simplemente la tomaran como una pequeña broma de parte de ambos. ¿Dueto con Joss? Nunca quiso cantar conmigo. ¿Cómo? Joss. Destacaría la propia Lucerito. Sus palabras harían que el propio Joss no se quedara atrás, y utilizando su TikTok, reaccionaría al mismo video, respondiendo con un simple Correspondiendo, el buen sentido del humor que protagoniza tanto la hija de Lucero, la llamada novia de América. Y para dejar en claro que todo era broma, la propia Lucerito comentaría el video del propio Joss, escribiendo, Ja 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 ja, te amo. Y aunque muchos fanáticos le pidieron al propio Joss, que finalmente cantara dueto con Lucerito, hasta ahora no han recibido respuesta positiva o negativa, por parte del también cantante. Por lo cual todavía la cosa está en incertidumbre, sobre si finalmente Lucerito y Joss podrían cantar a dueto. Pero dime, ¿tú qué opinas?